Yo vengo de donde el río le hace un retrato a la luna Yo vengo de donde el río le hace un retrato a la luna De la barra en la luz y del tercero en el río Yo vengo de donde el río le hace un retrato a la luna Porque tengo la selina, la pulmón y la piel, y debí ser casco de esta ensoñación divina. Y entre versos de ovaciones, el amo es mi apura. Y entre versos de ovaciones, en la poesía pura, y en mi corazón cultura, con izquierdas mutaciones. Las nuevas generaciones, muestra la flor que tendría. La grande, tierna y divina, marca la primavera, para que nunca se muera la décima campesina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias. Manoel Torres, por favor un aplauso para Silvio Manoel Torres, y va a cantar con un poeta de Willy, una estrella de Willy, un poeta que ha salido de los traeros, el repentismo de la Sanito-Valenzuela, en la casa de Silvio Manoel Torres, un aplauso para el padre de Oliva. La cámara es ahí, párense acá porque me van a cantar, párense ahí porque no vamos a matar al rato el mundo aquí. Gracias. 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 en el planeta, que quiero ver mi silueta estar a otra dimensión, cumpliendo con la función de hijo de amigo y poeta. No, no seas un candado quemando las presiones, que hoy quiero que los pichones tengan el vuelo sobrado, para que firme a mi lado, como yo se para un moscón, que aunque seas un bocchón, te tocaré el peso al piste, que hace rato me rompiste la jaula del cascarón. La jaula del cascarón, la rompí de otra manera, y lo que líquido fuera se ha convertido en pichón. Déjame explicarme bien, aclarando a veces a ciertos, que los candados abiertos tienen libertad también. El mundo es transformación en contante teorema, por eso es que viaja y lleva, se hacen pico lloros golpes, todo aquí es una junglaí, se hacen pico y la mañana, cienes cuentos, que los pichones no llevan las presiones estímiles, que tienen la guerra que aprendiste a escribir cielo con el laber de la broma. Pero solo hay un problema que no tiene explicación. Pero solo hay un problema que no tiene explicación. Y es que yo he sido un pichón antes de ser mi haja y yema. Yo rompí con el esquema de nuestro ciclo vital. Cosas más originales en este mundo rimado y tuve por resultados a estar descantando igual. Y eso sí que es un problema ver el camino al revés. Y eso sí que es un problema ver el camino al revés. Donde el árbol y si no creen mucho más que un teorema. Y eso sí que es un problema ver el camino al revés. Y eso sí que es un problema. Y eso sí que es un problema. Ese es un problema. Yo te haré, yo te haré una petición hoy que a mi lado te juntas, yo te haré una petición hoy que a mi lado te juntas y es que todas mis preguntas encuentren su solución, estar a otra dimensión, no ver el planeta chico que mi cinzón te abre el pico demostrando su confianza y que brillen de esperanza los ojos de Robertico Robertico, ¿de qué forma te descascaro en la mano? Robertico, ¿de qué forma te descascaro en la mano este saludo hecho grano que en un acto se transforma? Robertico, ¿de qué forma te descansa? Comenca en el paso la bomba, dime si rápido o lento ¡Oh! 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 ¡No quiero ser religioso, pero algo voy a aclarar! ¡No quiero ser religioso, pero algo voy a aclarar! ¡Qué manera de juntar tres dioses en un esbozo! ¡Tampoco soy orgulloso! ¡No voy borrando el encanto! ¡Pero donde no hay quebranto solo existe regocijo! ¡Tú y yo somos Padre e Hijo! ¡Sintia Espíritu Santo! ¡No voy borrando el encanto! ¡O alltså! ¡No voy borrando el encanto! ¡Yo tengo esa santidad de algo que un ciego de visión! Yo me lo he saltado en lo que un ciego de visión Yo no sé de religión si hay que decir la verdad Más creo en la humanidad y en la vergüenza del hombre Puede que un clavo se asombre en lo triste de una cruz Pero si digo Jesús no me sabe, hablo bien no hombre Yo tengo más de pecado que de santidad eterna Yo tengo más de pecado que de santidad eterna El demonio que gobierna mantiene a mil soldados Pero soy hijo sagrado de la ley de tus honores Y nunca pido favores Santo, en mi tierra pleno Será que Cristo también tiene siervos pecadores Yo sé tanto del pecado que en las noches de mi abrina Salto a comprar en la esquina el deseo taponeado Cuánta fortuna he gastado en los placeres ajeno Y sigo en estos terrenos porque soy un pecador Que ve la nube en la flor y en la espina ve los truenos Mi presencia es tan impura Tiene tan poco de estrellas Mi presencia es tan impura Tiene tan poco de estrellas Que le rezo a la botella En vez de rezarle cura Yo no tengo cerradura Yo tengo abierto el candado Será que en este legado donde mi voz justifico Soy hijo del robertigo y vecino del pecado Tú tienes mucho de estrellas Y eres sincero, judito, legadero, de chanchito Sin topar una botella Un gigante en la huella de número 23 Cuando adivino tus pies Y a lo que estrellos sea orante Me encuentro un poeta grande Dándome la alta desde sí ¡Oh! ¡Oh! No es mi cibero una estrella, tú eres sin ser erudito, eres el dedo de chanchito sin tocar una botella, un gigante en tu huella del número 23, cuando miro tus dos pies alejados de la voz, te vas a poder cerrar de vos lo que tú logras de ver. Yo en mí no veo una estrella ni veo nada en mi mente, yo en mí no veo una estrella ni noto nada en mi mente, yo a chanchito solamente me parejo en la botella. Yo no le he dejado una huella de huecos a por mayor, y cantar no es un error, más donde no existe un trueque, si Cristo viene a un bote que se convierte en pecador. Tienes tanto de lucero, tienes tanto de mañana, que si abres una ventana, yo ser la guisabra quiero. ¡Oh, porque sobre el sendero ya ha madurado y disfruta! Y no quiero que disfrutas con el que tienes al lado, a mí no te han regalado la posición que hoy disfruta. ¡Ah, a mí no! ¡Ah, a mí no! ¡Disfruto esta posición que exige un paso derecho! ¡Disfruto esta posición que exige un paso derecho! y para eso me he hecho, amigo del tropezón. Fue amplitud de corazón, me ha colocado en lograrlo. Bueno, si un día a lo ingrato mis pocas glorias se van, que me lleven donde están los que improvisan un rato. Así, amigo del tropezón, que las piernas del cantar no aprenden a caminar si no se parte un hueso. Cuando puedas, con el peso del bocado del camino. Y sepas que el remolino es más que un trombo gallado, entonces habrás llegado a conocer tu destino. Me hago, me hago, amigo del tropiezo que a subir me compromete, porque yo tengo el cachete siempre listo para el peso. No me preocupo por eso en el lugar donde estoy, siempre tropezando voy, mirando lo que consigo para que triunfen conmigo los tropezones que doy. ¡Aplausos! 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 Tú sabes que no te olvido a aportar ningún veneno, me hago amigo de lo bueno, por eso me hice tu amigo. La amistad precio no tiene, pero escucha lo que digo, está el hombre que es conmigo solo cuando le conviene. O ser rojo en la BN no es igual que el frangolano. La amistad precio no tiene, pero escucha lo que digo, está el hombre que es conmigo solo cuando le conviene. La amistad precio no tiene, pero escucha lo que digo, está el hombre que es conmigo solo cuando le conviene. Y yo he visto bien escándalo falsas amistades, que cuando hay necesidades miran las patas y se van. Me hago amigo del que no tiene un peso en la cartera, me hago amigo del que no tiene un peso en la cartera. El que por cariño espera, del que por amor murió, de aquel que no consiguió éxito grande en la vida. Me hago amigo de la herida rota, de afilo y de alambre, y aquel que se muere de hambre le comparto mi comida. Me hago amigo del que no tiene un peso en la cartera, me hago amigo del que no tiene un peso en la cartera. Me hago amigo del que no tiene un peso en la cartera, me hago amigo del que no tiene un peso en la cartera. Por eso siento este orgullo, orgullo y pecaneño, que aunque enemigos en serio sé que soy amigo tuyo. Me hago amigo, me hago amigo del sollozo del pañuelo de la tela, me hago amigo del sollozo del pañuelo de la tela, de su amigo, de la abuela y hasta de lo misterioso. Me hago amigo del sollozo del pañuelo de la tela, me hago amigo del sollozo del pañuelo de la tela, me hago amigo del sollozo del pañuelo de la tela, me hago amigo del sollozo del pañuelo de la tela, me hago amigo del sollozo del pañuelo de la tela, me hago amigo del sollozo del pañuelo de la tela, me hago amigo del sollozo del pañuelo de la tela, me hago amigo del sollozo del pañuelo de la tela, me hago amigo del sollozo del pañuelo de la tela, me hago amigo del sollozo del pañuelo de la tela, me hago amigo del sollozo del pañuelo de la tela, me hago amigo del sollozo del pañuelo de la tela, me hago amigo del sollozo del pañuelo de la tela, me hago amigo del sollozo del pañuelo de la tela cruzado en mano a mano de los trillos a través, yo también tu hermano es y yo también soy tu hermano. Y ese café que en tu mano es noche de tu familia. Sabe que no pasa un día ni en Cuba ni en otro lado, que no estés acompañado por la buena poesía. Ese café que en tu mano es como un sabudo oscuro. Ese café que en tu mano es como un sabudo oscuro, es amigo de los oscuros y amigo de los olivianos. Tú sabes por qué temprano te dieron ese café. Es solo porque aprecie que ese café permanente Hará que salga caliente la rima que se te ve Esa taza de café donde la noche se esconde Es a África que se esconde en un líquido empego Es a su caba o a cheque bautiza tu razón Porque en su combinación de buenísimas fichas Te va como andorichas atrás del corazón Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tomando café al exceso ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Tomando café al exceso ¿Será que tú das el peso que más te gusta la taza? No me va a irnos en la plaza Ni en Karimma, ni en Victoria Será una convocatoria para agilizar la mente Con ese ojo incaliente que te apura la memoria Esa cara te oí la herrada como si tu cuerpo fuera Esa cara te oí la herrada como si tu cuerpo fuera Un tronco que en la madera esconde la intimidad Que bota tu soledad con ríos de compañía Que más se siente morirá Al final del intercambio porquería Un regalo y aquí está mi poesía Si descascara tu edad será que de otra manera Con la noche a flor de ojeras se duerme tu intimidad Pero no existe humedad ahora que todo está seco Solo el viento trae el eco de un adiós adelantado Con todo es recuperado En tu camino no hay hueco Con todo ha quedado bien No hay cadeta ni equipaje No hay boleto ni pasaje Todos suben a este tren Con todo es un terraplén De este camino que ciño Todo es blancura de apuño En imagen superior Con todo se vuelve amor Todo se vuelve cariño Oye, déjame, poeta, no me interrumpas a mí Que yo quiero, que yo quiero verte así Escribiendo en mi libreta Ven, ponme la pañoleta, la pañoleta Que espero lo mismo Que a fuego entero Alúmbrame por venir Que la voy a recibir como si fueras pionero Yo sé bien Cuanto te gusta terminar en seguidilla La seguidilla sencilla que a todo oído Le gusta Por eso es que no soy puta encima de tu caballo Cantando líquido así que en mayo Donde la palabra sube Que cuando veo que no veo No sé volverme en radio Lo vestido ya me voy Con tu mano en la cabeza Adivina la sorpresa En el lugar donde estoy Claro que el marido soy Refrescar sin abanico Es igual que un viento rico En donde yo me acomodo Porque tú mereces todo Esta tarde que lo invito ¡Gracias!